México es una cuna de guerreros, fuertes, gallardos y hasta leyendas de diversos deportes. La pelea está en el ADN de los aztecas. Eso quedó demostrado, ya que incluso crearon su propia variante de lucha libre, deporte que pasó a ser parte de su cultura. Esa hermosa combinación con un estilo más ágil, más manejo de llaves con el que nos deleitan esos guerreros. Algunos se dejaban ver, y otros portaban sus máscaras con orgullo, que defendían a capa y espada, influyendo de manera positiva en la cultura y folclore mexicano. Pues es el deporte nacional que más apasiona en ese país, llenando todos los coliseos locales del orbe tricolor. La industria del wrestling americano, Tani reclutó a varios talentos de este deporte, que nos han regalado diversas proezas, con esos inolvidables momentos que han calado en lo más profundo de ese público, amante del entretenimiento deportivo que las empresas norteamericanas tenían para ofrecer, llevando la bandera mexicana y ese estilo acrobático por cada rincón del planeta. Algunos enmascarados como el gran Rey Misterio, y otros al descubierto, como el fallecido Eddie Guerrero, dos íconos de la lucha libre mexicana, que son dos leyendas, dotados de un gran talento y carisma que ganaron miles de adeptos y diversos campeonatos. Obviamente, esa popularidad creada por tanta leyenda y esa habilidad del estilo que tienen para ofrecernos no ha pasado de su apercibida a la hora de crear personajes en juegos de pelea, que sirven de rivales a nuestros íconos de la cultura popular. Además, juegos de wrestling, como los de la WWE, ofrecen en su roster a exponentes de la lucha mexicana, que nos hacen sentir la adrenalina del combate. Y de la misma forma que Misterio y Eddie, algunos son enmascarados, y otros al descubierto, con su carisma y destreza, son una opción más que interesante a la hora de enfrascarnos en nuestras luchas ficticias, pues en nuestras manos está sacar el máximo de sus habilidades. Comenzamos mencionando a la enmascarada de vida o muerte, conocida como la mariposa. Tiene un repertorio muy acrobático, pues al tener a la capoeira mezclándola con el estilo del que trata este video, es de esperar que esas ágiles proezas acompañen a sus explosivos combos. Haciendo un sorprendente debut en la cuarta entrega, tuvo un ascenso meteórico en cuanto a su popularidad, su destreza en combate hizo que llegue invicta al torneo. No se sabe mucho de su pasado, pero esta enmascarada con su habilidad en capoeira y lucha mexicana se convirtió en una efectiva luchadora del Team Ninja, con sus surracarranas, desbocadoras, derribos, puños, patadas y saltos mortales. Desde el cuarto torneo sigue activa, se sabe que su nombre es Lisa, ella es una apasionada de este deporte, dando todo de sí, exigiendo al máximo su anatomía para regalar esos combos en combate. Rey Misterio es un consagrado exponente de la lucha mexicana, su popularidad estaba en pleno auge tras alcanzar el título máximo de la WWE, ganando la admiración y respeto de millones de personas en todo el mundo. SEGA estaba pendiente de eso, aprovechando el boom causado por el enmascarado. Nos presentaron uno propio en el quinto torneo de Virtual Fighter, se trata del Blaze. Esta saga de por sí, juntado con un exponente del wrestling, en Wall Hatfield, el prominente luchador canadiense que no tenía rivales en su categoría de peso. Mientras que en las categorías más ligeras, había alguien que cosechaba diversos triunfos. Este mexicano apodado el Blaze, era un consagrado exponente de la lucha de su país, que empezó a prestarle atención a Wolfant. Su ego y afán de demostrar quién es el mejor, lo obliga a participar en el quinto torneo, para medirse con el gigante canadiense. Obviamente al estar inspirado en Rey Misterio contaba con un estilo muy ágil, con una gran velocidad ejecutaba proezas increíbles que lo ayudaron a abrirse en el torneo, en su cacería por Wolfant. No ejecutaba un 619, pero no era necesario para relacionarlo con el astro azteca. Pero la fama de este luchador, también le llegó a los oídos a Catcon. El fuerte, otro enmascarado exponente de la lucha mexicana. En su biografía ficticia, decía que además de ser un apasionado de las piruetas, era un experto en la cocina. Y al igual que el luchador anterior, también le echa el ojo al otro wrestling por excelencia del juego, pues considera a Sanjev un verdadero reto. Ver al huracán en contra del ciclón era una gran curiosidad para los seguidores de esta franquicia. Además, el choque de estilos que tenían era muy interesante, pues mientras uno apostaba a la fuerza, brusquedad y técnica, el enmascarado apelaba a su velocidad, agilidad y piruetas. Su pasión por la cocina tampoco pasó desapercibida, pues además de ser un exponente de la lucha de su país, deleita a los distintos paladares con su conocimiento de la gastronomía azteca. Nos vamos a la saga de Kino Fighters, ya nos dimos cuenta que es común encontrar a luchadores enmascarados, por eso esta lista la seguimos enumerando con otro portador de estas antifaces. Tizzo, nacido en Cuernavaca, México, se hizo una respetada fama en el mundo del wrestling debido a sus incontables proezas que nos obsequiaban el cuadrilátero, siendo un ídolo para su pueblo, en especial para los niños que lo consideraban un héroe, en esos coliseos, pues sus suples, pinzas, oralca, ranas y demás movimientos que acompañaban su repertorio hacían que sea un espectáculo verlo. Despertó el interés de una leyenda del torneo, pues Terra y Bogart buscaban una nueva incorporación para su team, ya que su hermano Andy no estaría presente, y tanto él y Joey necesitaban un compañero. Tizzo debutó de manera oficial en el torneo de Kofs del 2003, donde ya estaba desaborlando a todos con lo mejor de su estilo. Pero si hablamos de la lucha libre mexicana en la saga de Kof, tenemos que mencionar sí o sí al pionero. No usa una máscara, pero no la necesita, pues su habilidad sirve para demostrar su maestría en este tipo de combates. Es amante de los tacos y el tequila, y es apodado el Diablo Amarillo, cuyas habilidades despertaron el interés de una bellísima gente que lo necesitaba para su equipo en el torneo de Kofs 2000. Un entusiasmado Ramón aceptó la oferta, pues le atraía la idea de abrir su panorama luchístico. De inmediato se ganó el cariño de la comunidad mexicana de Kofs al saber que es uno de los suyos, así como un fiel exponente de la lucha que tanta pasión despierta en su país, y el grito de... Hicieron que se haga querer aún más. Siguió apareciendo, cambió de equipos, de compañeros, pero la esencia de su manera de pelear siempre fue la misma, y hasta el día de hoy es una carta fuerte y carismática. La sexy luchadora Ángel también es otra exponente de este estilo, pues esta guapa mexicana combina su forma de pelear libre, agregando algunos movimientos de este estilo de lucha, pues al nacer en el suelo tricolor, no podría estar alejada de este fantástico deporte. Y para cerrar con broche de oro este video, sería imposible no hablar de los dos enmascarados más populares del torneo de Nanko, esos portadores de la mítica máscara de jaguar, uno en un tono normal y el otro en un tono más oscuro, ambos abanderados de corazón del estilo mexicano, pues además de nacer en la tierra azteca, sus nombres han dicho presente desde el primer torneo, no siempre el luchador enmascarado ha sido el mismo, pues por azar es el destino, algunos cayeron de distintas formas, pero la máscara de jaguar, ya sea con King o Armor King, se convirtió en un emblema de la franquicia, la personalidad tan honorable de ellos dos es admirable, y sus proezas en el campo de batalla son increíbles, pues pese a su prominente anatomía, eso no era impedimento para que tengan una gran actividad que nos eleitaba cuando nos aventuramos en el torneo de Tekken, además que esos físicos bien construidos hacían ver más letales los devastadores supletes con los que no se estrellaban contra el piso, sin mencionar que esos rugidos también generaban un carisma adicional en estos ídolos. Con más caras o sin ella, con nombres propios o con apodos, mexicanos o de donde sean, la lucha libre del país azteca se ha ganado un bien merecido respeto, no solo en el territorio maya, sino en el mundo.